Vamos a ir a por... Igual voy a por... A por Morriga, venga, a por el más lejano, venga. Para no tener que ir más lejos. Que estén todos luego juntitos. Tengo que decir que los combateos me ponen nervioso igualmente, eh. Pero me alegro, mira. En los otros vídeos usaba otro personaje que era más fuerte. Uno de los gorditos, ¿no? Si no lo recuerdo mal. Pero como el juego va cambiando las estadísticas y los personajes en sí, pues... Nunca sé si voy a seguir usando el mismo personaje o no. Claro, le he puesto una buena arma a un pavo de mierda. Es por aquí, ¿no? Sí, está por aquí. Este por las... Por cómo es, física... O sea, el logo. Por cómo es el logo. Diría que este es el búho del trailer. El oso búho o el búho... Bueno, el búho del trailer seguramente. Tiene otra cinta, eh. ¿Eso es a la puerta? ¿O es por aquí la puerta? No, no. Es esa la puerta. O igual no, eh. A este le han bajado muchas cosas, eh. Mira qué mierda de personaje. Igual usa esta para ver... Para ver la zona y luego usa otro. Voy a usar a esta para ver la zona. Todo porque tengo una buena arma. Si la pierdo... No me importa tanto, porque... Así veo un poco la zona. Veo si es difícil la zona. Eh, ahí. Pues ya directamente empezamos bien con un cuerpo ahí, eh. Que parece más humano que otra cosa. ¡Joder! Este tiene mucha vida. Claro, con el arma que tiene... Con el arma que tiene... Con el arma que tiene... Eh... Jodida, no puede ser. ¿Eso qué es? Y te ofrezco para tener... Reforzar tu arma... Aunque no haya garantía de la operación que salga bien. Eh... No. Mi arma es buena. Mi arma es buena. Yo no quiero hacer eso. Quieto, parado. Igual me la hago y todo, eh. Es mucho pedido. Espera, ¿tengo que romper esto? Sí. Vale. Ese es nuevo. Vale. Si por ahí están los enemigos, eso quiere decir que por aquí tiene que haber más. Mira. Puedo hacérmelo igual, eh. Nunca se sabe, eh. Vale. Espera. Claro que esta también pinta que va a ser una mazmorra larga, eh. Es que con el arma buena que tiene, no puede fallar. O sea, que me quiten mucha vida, vale. ¿Y esto? Que me pueden quitar mucha vida, sí. Eso no digo que no. Que me pueda matar el jefe porque tengo poca vida, también. Pero que golpea fuerte, lógicamente. Vale. Bien, hemos salido. Seta de riñón. No sé cómo se comían estas cosas, sí. No sé qué ha hecho. Me lo ha dado porque... Nunca me doy los objetos, entonces pues me lo ha dado. Igual me lo ha dado con el jefe, la verdad. Mira qué cabrón. ¿Se ha puesto ahí la puerta? Es en plan, ¿y para qué vas a...? Bueno, ¿puedo agarrar un arma? Debería haber agarrado el arma. Y con ese arma... Debería haber solo lanzado al primero para desequilibrarlo. Mucha mierda ahí en el suelo, eh. Vale, vale. Pues vamos bastante bien, siendo esta que tiene poca vida, eh. No sé qué ha aparecido. Aquí abajo, quizás. Sí, ahí, espérate. ¿Qué hay en esta...? Espera, es que hay que salir o... Voy a salir a ver lo que hay. Mira. Por hablar. Ay, perdirín. Esa ha sido buenísima. Eh, aquí hay un objeto. Vale, esto es simplemente... No sé qué hacen estos objetos, la verdad. Yo me los cojo, casi nunca me los he dado. Igual tenía que haberme dado más objetos con esta. ¡Uy! Qué cagada, casi. Eso por correr. Pensé que la bandera era un enemigo, macho. Mira, estoy viendo los restos que estoy dejando por ahí abajo. Estoy yendo bastante rápido. Y pensando que iba... Me iba a morir antes, eh. Pero... ¡Qué hombre! He tomado por culo un rato. Se quemaba tu puta madre. No sé qué ha sido eso. Me he quemado, eh. ¿Lo habéis dado cuenta? ¡Ah! ¡Qué putada! Yo creo que si das... Si tienes un arma de mierda y vienes aquí... Igual te sacas un buen arma, eh. Me he quemado una hostia, eh. El jefe me... Es que estoy segurísimo de que el jefe me va a matar. Pero muy seguro que dice esto. La cima de un acantilado fue su presión. Encadenado a la tierra y le he metido a los fuegos de garbanos. Forjado sin parar, grandes hojas de acero y arrojadizas, etc, etc. Le mató un golpe. Muy bien. Vaya, hombre. ¡Eso ha sido listo, eh! ¡Eso ha esquivado! ¡Eso ha dicho así! ¡Volver cojones! ¡Me vas a dar! Quieto parado. Que vienen dos. Uno de fuego. Dos de fuego. Es que no sé para dónde es. ¡Ya! Ha sido mala esa, eh. Mierda, mierda, mierda. Echar fuera, por favor. Me ha jodido ese, eh. Aquí que no me pide ni un enemigo, por favor. ¡Hostia, Pedri! Hay algunos enemigos que tienen buen diseño. Lógicamente otros se repiten un poco. Creo que tienen un diseño muy parecido, pero... Podemos estar un poco más cerca y del jefe, por favor. Creo que ha sido buena idea haberle dado este arma a esta, eh. Porque incluso si esta tuviera más vida, fuese más fuerte, esta hubiera sido buenísima, eh. ¿Eso qué es? Gigante, ¿no? Ya, espera. Ya no puedo ir desde ahí. ¿Vienes, amigo? ¡Joder! El frame le ayudó. ¿Y ahora? No me jodas. Yo tengo que saltar, ¿no? Yo creo que tengo que saltar, ¿no? Uy, 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 para llegar al jefe. Me he dado a mí. Bueno, hoy me hago tres, otro día me hago otros tres y así lo voy terminando. Seguramente que los otros tres, ya veréis como... Vaya, hombre. Pues uno cayó. Uno ha caído como un poco gilipollas. Este tiene que ser fiel. Eh, espera. Ojeto, ojeto, ojeto. Dos de estos, creo, ¿eh? O bueno, pues me lo doy. Ah, no, es el final. O sea que sí. Tenía toda la pinta. Sí, es el final. Es el búho. Es el búho. Es el búho. ¿No? Es el escenario del búho del trailer. Un cuervo. ¿Esto es un búho? ¡Pajarrete! ¡Lo sabía! ¡El ave rapaz! Vaya. ¿Eso? ¿Es un cuervo? ¡No, un búho! Pensaba que era un búho. ¡Vaya! 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 Venga, me la hago. ¡Venga! ¡Toma! ¿Quién era la peor de todos? ¿Quién era el peor personaje de todos? ¿Quién se ha cargado a la ave rapaz? ¿Quién se cargó a este bichejo? ¡Vuela, Pedro! ¡Vuela! ¿Cómo me he venido arriba, eh? Y yo digo, me mata. Lo he pensado, eh. He pensado, me mata. Tú, chaval. Va, ya le puedes subir bien las estadísticas a esta, eh. Ya le puedes subir, pero bien, bien, eh. Te lo has merecido, chavala. Te lo has merecido. Te lo has merecido. ¡Ah, pero encima le han bajado la fuerza otra vez! No, no, no lo entiendo. No entiendo a este personaje. Y no me ha dado nada bueno. Todo una mierda, macho. Vale. ¿El búho igual lo maté? Ni me acuerdo si maté a el búho. Bueno, pues... Easy, dici. Está siendo como una espantilla fácil. Yo creo que es porque ya tengo buenas armas. Y con esto yo creo que con un bizcocho... Ya lo dejaré para los otros tres para otra ocasión. Digo yo, vamos, porque... Llevo ojos en jugar a este... No me acuerdo cuándo fue el último que grabé el último vídeo. Y digo porque aún no... Ni los he empezado a subir. Espérate cuándo empezar a subirlos. Y veis este vídeo. Y dices... Wow, yo, pero ¿cuánto has empezado a grabar esto? ¿Y cuánto has dejado de grabarlo? ¿Y cuánto has vuelto a grabar? Mucho. Con esto de un bizcocho, gente, nos quedamos con tres. Con Belenos... Metin Resirra... Y Garnokus... Y creo que... El del medio... Era el difícil. Era el jabalí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!